Castellano, a veces soy yo, Castellano. Descansa, Martín. Has hablado mucho. Descansa. No puedo descansar. No he hecho nada todavía. No estuve con Belgrano en Tucumán ni en Salto, ni la compañía en Pilcapugio, ni en Ayogomo. Intrigas. Intrigas. Que nadie se entere. Que nadie sepa mi muerte. Este es el fin. Pero una nueva fuerza brotará del dolor y los puños crispados y el alma retorciéndose en sordas rebeldías escupirá venganza contra todos los déspotas. Y la tierra callada y los hombres caídos con espinas y dientes les morderán las plantas. Toda la tierra en armas al soplo de ese espíritu que ha de vagar por ella como triunfal fantasma diciendo Montes, llanos, hombres, bestias, gusanos, toda la tierra en armas. Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.